¡Ey! 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 ¡Aquí! Y saqué un nuevo videito para el canal Gente, este vídeo lo estoy subiendo Lo estoy subiendo el mismo día que he subido el del cursor ¿Vale? Así que, si que, si queréis A ver, este vídeo lo subiré mañana, pero como os lo he dicho Hoy, ¿vale? Que hoy es, aquí sale el 15 de marzo ¿Vale? El 16 lo subo ¿Vale? Así que el 15 de marzo he subido otro vídeo Que aún no está subido, ¿vale? Lo tengo en la carpeta Así que, eh, voy a quitarle esto Y es que ya lo estaba grabando y entonces Eh, mira, hoy vamos a enseñar A cómo cambiar el estilo de Roblox Este es el nuevo, ¿vale? Y hoy vamos a instalar el anterior Roblox El que sucedió de hace 2000 años ¿Vale? Pero primero tenemos que descargar dos Estiles, que son temas Entonces, añadir a Chrome Añadir extensión ¿Vale? Que yo antes lo tenía, pero para grabar este vídeo Así que, vale, otra vez Os lo manda, estaré a todo en la descripción Así que, vamos Justo a este Y le damos estilo de instalación Si no le das a estilo de instalación no funciona Vale, ahora vamos a este Que es el otro Y le tenéis que dar a install Entonces, ya está todo, pero todo descargado GG, bro Ahora, nos vamos aquí Mirad, gente Mirad Mirad, bro El anterior Encima Encima, vamos a Para que veáis, ¿vale? Que funciona el ratón y todo eso Es como os he dicho ¿Vale? Aquí tengo el anterior ratón Vamos a jugar una, venga Venga, otra Venga Vamos a jugar otra Digo, en serio Que no creo que sea tan corto El vídeo Por eso, por esto Así que, vamos A hacer esta verga Y ya está ¿Vale? Así que Vamos a Carnival Bueno, así que Vamos a No, capítulo Capítulo 1 Casa Bueno Los otros se han quedado AFK GG por mí Y bot Quiero que sea bot 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 Bot, traidores Bot Vale, pues Venga Venga Vale, player Vale Vale, no me ha tocado Vamos a hacer un spin run Spin run Rapidísimo ¿Vale? Tres 52 y más tarde Me tendré que ir Así que Que vamos A por ello Joder, tío Me da un miedo No me gustan No me gustan No me gustan carnaveles De terror Y de terror Si no visteis en el vídeo Donde enseñaba unos cuantos trucos Os los dejaré justo en la descripción Que lo subí el 2020 Se equivoco Y era un vídeo Era un vídeo tutorial De los trucos que había Que había Hasta aquí Está jugando ¡Ah! Pues sí que está jugando Qué asusto, tío Bueno, hasta luego Y se murió Parece retrasada Parece retrasada Pues sí retrasada No se entera ni del clima Hija mía ¡Hija mía! Que esa era un poco Es que es tonta Es que es tonta No, sigue este, tío Abre aquí Abre ¡Ya hay naranja! ¡Ay! ¡Ya me pulpen! Está muerto Adiós Joder, tío ¿En serio? ¿Qué es malo, no? ¿Qué falta de educación? De educación física XC Pío rápido La roja Se va a quedar campeando Tío Tío, ¿en serio? ¿Se va a quedar campeando? ¿Se va a quedar campeando? Esta chica no me va a engañar Soy el mejor jugador de Piggy, bro ¡Oh, oh, oh! Que te vengo por aquí Que te quedes Que te quedes Coffee Dish Venga, te voy a quedar Oh, 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 oh Oh, damn Venía por mí Pero con la pocha destacada, bro Oh, oh, oh Que me mata Que me mata Bueno, bro No me mata Oh, oh, damn Que campero Hija puta ¡Garra! ¡Guarrindonca! ¡Que te pego una hostia! ¡Guarrindonca, eh! ¡Que te pego esta hostia! Dale, le Se la lío ¡Ey, pero este! Hola, brostots ¿Qué hace? Sí, se puede coger igualmente ¿Qué hace? Es retrasada, tío Igualmente se coge No sé, retrasada Porque yo juego mucho a Piggy Y... Todo eso lo sé yo Corre, píralo La cagaste No, ¿qué queda? Ah, ya sé que queda Es que es igualmente Se lo coge Esta chica No es tan... Malarda, tío No sabe jugar No me sigas, cabrón La cagaste 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 Es que salta Yo soy truqueador Yo truqueo a todo el mundo Voy a saltar esto Porque ya me lo sé Espero que os haya gustado El videito Suscribiros Dele like Y nos vemos En otro videito Chao, chao, chao Chau 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 Chau